Vamos a conocer en primer lugar a Alfonso Bácea Valenzuela, es licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas en la Universidad Complutense de Madrid en el 2002. Ha recibido formación complementaria desde 1999 hasta 2005. Sus dos últimos cursos han sido en el 2004, en marzo, un curso de Marketing para Nuevos Ejecutivos que ha durado 25 horas, Track Training Internacional y, en marzo del 2005, un seminario MK Multicultural e Instituto de Empresa. Su experiencia profesional desde diciembre del 2002 hasta actualidad es en Macan World Group en la Dirección de Desarrollo Corporativo, en la colaboración de la creación de departamento, proyectos de comunicación integral, búsqueda de próstata, contactos y acciones especiales, fractividad, investigación y análisis de mercado. Ha participado en concursos públicos como Tesoro Público, Tour España, Reyes Radolares, Malos Tratos, entre otros, y en concursos privados como Repsol, Telefónica y Corte Inglés. Desarrollo de proyectos de City Marketing y Marketing Social, proyectos de búsqueda de nuevas áreas de negocio para el grupo Macan. Desde septiembre del 2002, el Macan Ericsson, Track Training en el departamento de cuentas.